Estamos en el momento justo de hacer las compras para los regalitos a nuestros seres queridos. Tenemos más de 600 locales adheridos. Esto se fue acumulando a lo largo ya de las tres ediciones anteriores que ya hicimos e invitamos a los comercios a seguir adhiriéndose porque están a tiempo todavía de incorporarse a esta nueva campaña. ¿Y la gente está a tiempo de comprar? Está a tiempo de comprar. El cupón para participar en este sorteo sigue siendo muy accesible. Son 2.500 pesos la compra mínima, que eso hace que la persona pueda acercarse a la línea de caja, solicitar el QR y participar con el cupón. ¿Y para el 28 de diciembre hay premios importantes? Seguimos sumando premios, son muy importantes, son alrededor de 40. La moto sigue siendo el primer premio. Y en este sorteo lo que vamos a hacer es sumar todos los cupones anteriores de este año. Así que aquel que haya participado en la edición del Día del Padre o en el Día de la Madre, esos cupones se van a meter en la cuponera y van a volver a participar. Bueno, Facundo entregando el premio. Exactamente, una vez más, aportando al regalo local. Así que ya cumpliendo con nuestra parte, el cliente contento. Esto se trata, ¿no? De sumar locales. Exactamente, de incentivar el comercio interno, de fomentar el consumo y que haya para todos. Y la idea es continuar, ¿no? Que permanezca en el tiempo el regalo local. Y por lo menos ya estamos inscriptos para diciembre y si hay algún otro más adelante, también estaremos inscriptos para hacer nuestro aporte. Participé en lo que era en la edición del Día del Padre. Asesoraron, me explicaron con mi compra, con el ticket de la compra. Podía, por ejemplo, participar con algunos números en esta edición del regalo local. Uno prueba, uno intenta. Hoy estoy ganando, por ejemplo, una moto. Estoy súper feliz. Yo siempre incentivo a las personas para que puedan participar y comprar en aquellos locales que están adheridos al regalo local para esta edición de Navidad, que la verdad que está muy bueno e incentiva y la verdad me trae una alegría impresionante. Súper feliz, la verdad tengo palabras, la verdad.